Buenas noches, Cuba se halla bajo la influencia de las altas presiones oceánicas que extiende su dorsal hasta el Golfo de México, sin embargo la presencia de las bajas superiores incentiva la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas como ha ocurrido hoy en el oriente de nuestro país. En una imagen más ampliada se puede observar mejor fuerte actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las provincias del sur oriental, aislada actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte de nuestro país. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental con poca nubosidad soleada a la mañana en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en el occidente de nuestro territorio y en la porción sur oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados en el resto del territorio. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 21 y hasta 24 grados celsius superiores en localidades costeras y las máximas por la tarde con valores de 31 y hasta 34 grados celsius en las provincias del sur oriental y en algunas localidades del interior. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en todo el litoral sur así como en la costa norte central y mar tranquila en el norte occidental. Para los próximos tres días se pronostica alguna actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas debido al paso de las bajas superiores y las ondas tropicales. Y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 34 grados celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.